¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le vamos a presentar a usted los resultados de un trabajo realizado por investigadores chinos y que se encuentra en este momento en prepublicación. Hemos platicado qué significa esto de la prepublicación. Usted tiene un trabajo que suena muy interesante y quiere comunicarlo rápidamente a sus colegas, lo prepublica en un sitio electrónico con la advertencia de que ese trabajo todavía no ha sido revisado por otros expertos. Es simplemente el documento que usted como cabeza de un grupo de investigación presenta a nombre del equipo. Esto es lo que estamos haciendo. En una revista científica cuando usted presenta un trabajo, además de tener un formato muy estricto, el trabajo debe ser creíble para un grupo de especialistas en la materia. Si usted va a publicar un trabajo en una revista de inmunología, pues primero el editor revisa la estructura y luego le manda, si la estructura es aceptable, pues le manda copias a los árbitros que son expertos reconocidos en la materia que van a revisar y comentar el trabajo. Si el trabajo es lo suficientemente bueno para ser publicado con correcciones, por ejemplo, cambiar comas o aclarar algún proceso que usted utilizó como parte de su investigación, pues entonces usted se compromete a hacer las correcciones necesarias y el documento entra en la cola de publicación. Y a lo mejor sale en un mes, dos meses, tres meses, un año depende de la revista y de las circunstancias. Si usted prepublica, usted se adelanta a ese proceso, no tiene que esperarse un año para que su documento salga a la comunidad, sale antes a la comunidad y la comunidad sabe que el documento que usted presenta probablemente tiene errores graves, probablemente saca usted conclusiones indebidas, etc. Ya está advertida la gente que va a leer ese trabajo. Ahora, para que usted pueda prepublicar un documento, pues necesita ser un investigador que trabaja en un centro creíble, en un centro que produce trabajos científicos de calidad. Si no, pues puede usted prepublicar lo que quiere y nadie le va a hacer caso a usted. Bueno, habiendo dicho esto, estos investigadores se pusieron a trabajar en los detalles del proceso más grave asociado con COVID-19. Hemos comentado antes que, al igual que las variantes más agresivas de gripe, COVID-19 llega a dañar mucho a una persona, incluso a matarla, no de manera directa. En lugar de que sea el virus el que destruye tantas células que el cuerpo no puede seguir viviendo, lo que sucede es que el virus de alguna manera dispara la producción de una gran cantidad de sustancias que alarman al sistema inmune. Estas sustancias ponen en movimiento a muchas células cruciales del sistema inmune. Nuestro sistema inmune está hecho de un tipo general de células que llamamos glóbulos blancos. La realidad es que, y lo hemos comentado en muchas ocasiones, existen muchos tipos de glóbulos blancos y cada uno tiene una función diferente. Estas sustancias que ponen en movimiento al sistema inmune se llaman citoquinas, precisamente. Y las citoquinas, cuando se producen en exceso, pueden hacer que lleguen muchos glóbulos blancos a alguna zona infectada, o a alguna zona que se supone infectada porque está produciendo muchas citoquinas. El tejido en esa zona se inflama, se llena de líquido, y si ese tejido está en los pulmones, ya se imaginará, los pulmones se llenan de fluido. Además, la llegada de estos glóbulos blancos generalmente acechuza con todo aquello que tienen enfrente. Empiezan a matar células a su alrededor, directa o indirectamente. Cada vez que hay inflamación, las células mueren. Este mecanismo, que se llama tormenta de citoquinas, es conocido desde hace muchos años. Los médicos que atendían a los enfermos de la pandemia de gripe de 1918, estaban conscientes de este proceso. La gente que moría parecía hacerlo por algo parecido a una reacción alérgica al virus. El daño que producía el virus era relativamente menor, pero el cuerpo sobre reaccionaba a ese daño, y este poner en movimiento, activar a las células del sistema inmune, era lo que acababa produciendo el peor desenlace posible para la enfermedad. Así que este proceso lo conocemos desde hace mucho tiempo. Sin embargo, no ha sido posible identificar exactamente qué sustancias son las responsables por este proceso. Y es que la familia de las citoquinas es muy grande. No estamos seguros de conocerla completa. Las células del sistema inmune, los glóbulos blancos, necesitan coordinar su trabajo. Necesitan comunicarse entre sí. El único medio que tienen para comunicarse las células de nuestro cuerpo es el medio químico. Las hormonas, por ejemplo, son sustancias que en pequeñas cantidades sirven para que un grupo grande de células cambie su comportamiento, incluso todas las células del cuerpo. El ejemplo más típico y que hemos mencionado muchas veces es el de la insulina, que es una sustancia que en pequeñas cantidades hace que todas las células del cuerpo empiecen a tomar glucosa de la sangre. El páncreas le manda una señal a todo el cuerpo para que se ponga a absorber glucosa, que la saque de la sangre. Y hay otras hormonas que pueden afectar únicamente al sistema nervioso central, etcétera, etcétera. El sistema inmune tiene su propio mecanismo de señalización que involucra a una gran superfamilia de sustancias que se llama factores de transferencia. Por ahí se habla de terapia con factor de transferencia. Ya le hemos dicho que no hemos podido encontrar en la literatura internacional una sola terapia estandarizada de factor de transferencia que haya sido aceptada por la comunidad médica. Existen varios subgrupos de factores de transferencia. Estamos hablando aquí de centenares de moléculas diferentes que están divididas en varias familias. Una de las familias de sustancias que integran a este gran grupo de factores de transferencia son las citoquinas. Células que ponen en movimiento, perdón, sustancias que ponen en movimiento a las células del sistema inmune. Quinesis en griego es movimiento y citos es célula. Bueno, acuérdese que casi todas las palabras que se usan no solamente en el mundo de la ciencia sino en nuestro idioma tienen raíces grecolatinas. Bueno, el asunto es que si usted explora el término citoquina, por ejemplo, en la Wikipedia, encontrará una gran cantidad de nombres. De hecho, hay subgrupos dentro del gran grupo de las citoquinas. Están los interferones, las linfoquinas, las quimioquinas y hay otras más. Y no conocemos siquiera cuántas familias de sustancias involucran a la gran superfamilia de las citoquinas. Mucho menos sabemos si ya tenemos reconocidos a todos los miembros de cada familia. Lo que sabemos es que cuando una persona enferma de COVID-19 y se agrava, usted detecta una gran cantidad de citoquinas en la sangre. ¿Exactamente por qué estas sustancias están asociadas con la enfermedad? ¿Existe alguna relación causa-efecto? ¿El que exista una gran cantidad de citoquinas en la sangre es causante de los peores síntomas de COVID-19? ¿O es solo un acompañante de los síntomas? ¿Que la presencia de citoquinas es lo que causa los peores síntomas de COVID-19? ¿O es simplemente algo que aparece junto con los otros síntomas? ¿Es un síntoma o una causa? ¿O no tiene nada que ver? Este grupo de investigación se puso a trabajar con ratones y se puso a trabajar con dos citoquinas que tiene tiempo que están bajo la mira de los médicos por otros motivos. Parece que están asociadas estas citoquinas con algunos problemas autoinmunes más o menos importantes. Esta sustancia se conoce como factor de necrosis de tumor alfa y la otra se llama interferón gamma. Cada una tiene su nombrecito, cada nombre tiene su historia. No nos vamos a meter ahorita con la historia, lo hacemos el día que quiera. Ya sabe que aquí no le sacamos al rollo mientras sea científico. Solamente le sacamos a los rollos políticos o de otro tipo. Pero la ciencia usted pide y nosotros le buscamos. Bueno, resulta que a la hora de ponerse a trabajar con ratones y al inyectarle una mezcla... Bueno, primero estos investigadores vieron que efectivamente aparecen muchas citoquinas en pacientes graves de COVID-19, como lo han visto otros grupos de investigación. Y luego empezaron a estudiar hasta donde les era posible cuántos tipos diferentes de citoquinas podían identificar. Identificaron, entre otras, a dos que le digo tiene tiempo que como que tienen muy incómodas a los investigadores porque parecen ser responsables de muchos problemas, que son los que le acabo de mencionar. Entonces, estos investigadores agarran una mezcla de factor de necrosis de tumor alfa y de interferón gamma y se lo inyectan a ratones, ya que no sabe qué le pasa a los ratones. Dan muestras síntomas de COVID-19 y se mueren aunque no tengan al virus. Eso por sí mismo es interesante, muy interesante. Ahorita verá por qué. Bueno, pero primero, ¿cuál es el mecanismo de funcionamiento? Ok, ya sabemos que estas dos sustancias forman parte del problema. No sabemos si son las únicas, pero sabemos que en los casos graves de factor de COVID-19 vamos a encontrar el factor de necrosis de tumor alfa y el interferón gamma elevados y que muy probablemente son causantes del problema. ¿Por qué? Porque si le da esas sustancias a los ratones, los ratones dan signos de COVID-19 grave y se mueren. Todos los ratones, no uno o dos en el experimento, sino todo ratoncito que recibe la mezcla se mueren. Así que hay motivos para creer que estas sustancias causan los síntomas, no solamente los acompañan. Me hace interesante el asunto. ¿Exactamente qué es lo que hacen estas sustancias? Bueno, este grupo de investigación que involucra estudios realizados en China, realizados en los Estados Unidos, realizados en Bélgica, es una combinación de trabajos realizados por varios investigadores, se puso a estudiar con más detalle exactamente qué es lo que hacen estas citoquinas en particular. Lograron identificar a ocho citoquinas, dos de las cuales son especialmente llamativas, son las que le mencioné y otras seis que no le he mencionado. Si usted inyecta estas citoquinas, se disparan tres procesos diferentes que producen muerte celular. Hay tres mecanismos que pueden hacer que las células de manera natural se mueran. El primero, que es muy común en nuestro cuerpo y es benéfico, se llama apoptosis. Cuando una célula experimenta una serie de problemas moleculares, se disparan ciertos genes que se involucran en la producción de ciertas proteínas que hacen que la célula suavemente deje de funcionar, que se muera rápidamente. Esto funciona muy bien en la mayoría de los casos para controlar el cáncer. Usted puede jurar que a lo largo de su vida han aparecido muchas células cancerosas en su cuerpo y normalmente se suicidan. Como parte del proceso de protección contra el cáncer, en nuestros genes, en nuestro genoma, hay unos genes que se activan cuando la célula empieza a funcionar mal y esos genes hacen que la célula suavemente deje de funcionar. Este proceso se llama apoptosis o muerte celular programada. También funciona contra virus. Cuando una célula empieza a funcionar mal como consecuencia del ataque de un virus, muchas veces se dispara el proceso de apoptosis. Y es por eso que no todas las células infectadas se convierten en fábricas de virus. De otra manera, el cuerpo quedaría destruido literalmente al cabo de pocas horas después de la infección por un virus. De una célula infectada pueden salir hasta 100.000 copias de virus y si cada uno de ellos pudiera infectar exitosamente otras células, tendría usted el inicio de la infección con una célula infectada y al cabo de un ratito corto tiene 100.000 y al cabo de un rato tiene usted a varias decenas de miles de millones de células enfermas en unas pocas generaciones. Esto no ocurre porque muchas células al sentirse enfermas revientan antes de producir copias de virus. Pero no revientan, se mueren nada más. Los otros dos procesos, la piroptosis y la necroptosis, son mucho peores. Las células no solamente se mueren, revientan literalmente. El que el contenido de la célula salga hacia la sangre y comience a circular por allí, pues es algo que resulta intolerable para el cuerpo. El ver pedazos de célula en la sangre hace que el sistema inmune se alarme inmediatamente. Y el problema es que cuando se da en las circunstancias que ocurren con COVID-19, si algunas células comienzan a morirse por piroptosis o por necroptosis, empiezan a reventar literalmente, las sustancias que liberan agitan a los glóbulos blancos cercanos que llegan rápidamente al lugar de los hechos y al hacerlo matan a otras células y generalmente las matan por el mismo proceso. La piroptosis y la necroptosis es en cierto modo contagiosa. Una vez que algunas células comienzan a morirse, las sustancias que produce la muerte de esas células estimulan la muerte de otras células cercanas. Entonces, al cabo de poco tiempo, tiene usted a muchas células que están muriendo de manera violenta, explotando, y la respuesta del sistema inmune consiste en generar una gran cantidad de citoquinas para atraer la atención de los glóbulos blancos. Parece que ese mecanismo es el que genera la famosa tormenta de citoquinas. Es un proceso que se va retroalimentando. Mientras más citoquinas se producen, más muertes violentas de células hay en la zona y eso hace que aumente el nivel de citoquinas en la zona. Es un proceso que se va construyendo rápidamente. Estos investigadores se ponen a estudiar con detalle este proceso y encuentran involucradas a varias sustancias las que ya le mencioné arriba, por ejemplo, y parece que esas sustancias son producidas en exceso como consecuencia de la actividad de otras proteínas que nada más tienen un nombre de catálogo. Una se llama STAT-1 y otra se llama JAK, J-A-K. Se sabe que estas sustancias alteran el funcionamiento del sistema inmune de mala manera. Se sabe, por ejemplo, que estas sustancias están involucradas con el desarrollo de ciertas variedades de cáncer. Normalmente cuando aparece una célula cancerosa o el mecanismo de autodestrucción de la célula se pone en marcha y la célula revienta, o el sistema inmune la detecta y la hace trizas. Estas sustancias, STAT-1 y JAK, bloquean ese proceso y eso es lo que permite, cuando menos en apariencia, que algunos tumores empiecen a crecer rápidamente hasta que se salen de control. Así que son sustancias que ya molestan mucho a muchos investigadores médicos y por eso se han desarrollado algunos medicamentos que las bloquean. Por ejemplo, hay una sustancia que inhibe a la proteína JAK que se llama varicitinib. Esta sustancia ya se prueba contra COVID-19 por otros motivos. Este descubrimiento sugiere que esta sustancia tiene un papel importante en la generación de la tormenta de citoquinas. No es la única. Así que el bloquear esta sustancia no va a eliminar la tormenta de citoquinas, pero sí la va a ser más suave. Ahora, la evidencia preliminar, todavía no verificada, la evidencia preliminar, sugiere que cuando se le da a pacientes hospitalizados esta sustancia, junto con Remdesivir, la gente sale del hospital sustancialmente más rápido. La mejor evidencia disponible que hay hasta el momento indica que Remdesivir reduce el tiempo de estancia en el hospital de un paciente. Acuérdese que hace no mucho hubo un estudio de la ONU que decía que el Remdesivir no servía para nada, pero tenía varios puntos de crítica a ese trabajo que mencionamos aquí. Y otro estudio, mucho más completo, con mejores controles, revela que Remdesivir sí sirve. No cura por completo la enfermedad, pero sí reduce la duración de la enfermedad grave. Y eso le da mayor oportunidad a una persona de sobrevivir a la enfermedad, de una persona que tiene la enfermedad grave. Bueno, si usted da Remdesivir, el tiempo de estancia en el hospital disminuye un poco. Lo suficiente como para ser interesante el uso de Remdesivir. Realmente está ayudando a salvar vidas. Si usted da Remdesivir y da varicitinib, el tiempo de estancia se reduce aún más. Las dos sustancias bloquean de manera diferente por distintos caminos a la enfermedad. Remdesivir impide la replicación libre del virus y varicitinib bloquea el desarrollo de una parte de la cadena de reacciones químicas que produce la famosa tormenta de citoquinas. En ratones, ratones susceptibles a SARS-CoV-2, se ha encontrado que si usted bloquea activamente al factor de necrosis de tumor alfa y al interferón gamma, las dos primeras sustancias que mencionamos, los ratones no se enferman de COVID-19 o se enferman pero no mueren. O si mueren, mueren muy poquitos. Es decir, bloquear estas dos sustancias en ratones reducen mucho el número de muertes. También esto pasa, por cierto, si los ratones están sometidos a otras condiciones médicas que producen inflamación grave. Existen algunas sustancias que ya se usan para bloquear al factor de necrosis de tumor y también al interferón gamma. Ya existen desde hace tiempo. Por ejemplo, hay una sustancia que bloquea al factor de necrosis de tumor alfa y estos medicamentos han resultado tener una cierta actividad interesante contra artritis reumatoide, contra colitis ulcerativa en el tracto digestivo con la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa son dos enfermedades serias del tracto digestivo. Y bueno, si usted bloquea el factor de necrosis de tumor alfa, estas enfermedades se hacen más manejables. Estos mismos medicamentos quizá podrían ayudar de manera importante a las personas enfermas de COVID-19. Lo mismo pasa con el interferón gamma. Existen medicamentos de baja producción, no se producen en grandes cantidades, pero que ya se usan para bloquear esta sustancia y también ayudan a evitar problemas relacionados con enfermedades autoinmunes. Entonces son medicamentos que ya se han probado en personas y hay evidencia que sugiere que si se usan esos medicamentos en personas con la enfermedad severa se les dan bloqueadores de factor de necrosis de tumor alfa, de interferón gamma, de HAC y de STAT-1. Si usted bloquea esas cuatro sustancias, parece que podría bloquear de manera importante muchos de los procesos que disparan la tormenta de citoquinas. Parece que hay muchos más procesos que participan en el desarrollo de la tormenta de citoquinas. Pero si usted ataca esas cuatro moléculas, parece que esta tormenta de citoquinas se hace sustancialmente más suave. Y eso es lo que está generando los peores casos y los peores resultados de COVID-19. Entonces, déjeme resumirle cómo está el rollo. Hay cuatro sustancias que producen nuestro cuerpo en relación a problemas de mal funcionamiento del sistema inmune. Hay evidencia fuerte que sugiere que estas cuatro sustancias están involucradas en la tormenta de citoquinas que ya le mencioné al principio de esta cápsula. Y lo más interesante del asunto, existen medicamentos de poco uso, que son estos medicamentos que se usan nada más para casos especiales, pero que pueden bloquear a cada una de estas sustancias. Y finalmente, si hace usted pruebas en ratones con COVID-19, en ratones les corta la enfermedad casi por completo. En seres humanos es probable que esto no ocurra, que se corte la enfermedad por completo, pero sí se va a hacer mucho más manejable. Y es probable que existan otras moléculas del mismo grupo que tienen un funcionamiento similar. Así que, de arranque, podríamos contar ya con otros cuatro medicamentos que ya fueron probados en seres humanos, así que ya sabemos hasta dónde podemos darle el medicamento a una persona sin dañarla y eso nos recorta mucho el tiempo necesario para hacerlo llegar a hospitales y que sabemos que en laboratorio funcionan bien contra COVID-19. Sume usted estos medicamentos a otros que ya sabemos que funcionan, como los que hemos mencionado a lo largo de todos estos meses. Entonces, de pronto tiene usted un cóctel de medicamentos que a juicio del médico pueden permitirle manejar cada caso de COVID-19 severo de manera agresiva, de manera activa. Ya no es nada más darle una terapia de soporte a la persona a ver si el cuerpo solito elimina la enfermedad, sino que ya es dar sustancias que están cortando los procesos moleculares de la enfermedad. Y eso de arranque es muy buena noticia. Y agrégele finalmente que este descubrimiento está abriendo el camino para otros parecidos. Parece que hay otras sustancias que también están involucradas en la tormenta de citoquinas. Si encontramos que hay otras cinco o seis sustancias involucradas y las bloqueamos a todas y lográramos cortar la tormenta de citoquinas, lograríamos reducir muchísimo el número de casos severos de COVID-19 y mejorar en mucho el pronóstico de los enfermos graves de COVID-19 de manera muy dramática. Otro secretito que le acabamos de quitar a la enfermedad. Otro secreto que no solamente nos sirve para entender mejor cómo funciona COVID-19 sino muchas otras enfermedades incluyendo enfermedades autoinmunes y enfermedades en donde el sistema inmune falla como el cáncer. Así que como le hemos comentado en otras ocasiones el trabajo científico acumulado que se ha dirigido contra COVID-19 podría podría enriquecernos en un sentido muy directo. Podríamos en un intervalo de tiempo breve no solamente encontrar buenos tratamientos contra esta enfermedad sino que incluso podríamos encontrar nuevas rutas para curar enfermedades que hasta el momento resultan difíciles de manejar como el cáncer. tenga paciencia cuando usted pone a trabajar a científicos en ambientes con recursos suficientes tanto humanos como económicos empiezan a salir cosas buenas es cosa de darles su tiempo y cómo podemos darle tiempo a los científicos respetando los lineamientos de las autoridades de salud así de fácil conserve la calma gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-gannem facebook enrique-gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique-gannem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique-gannem gracias gracias